A prueba de fuego, un guerrero de Dios Y estás ahí, aunque soy pecador Levanto mis manos hasta tocar el cielo Y estás ahí, aunque soy pecador Jesús te adoro Porque tú me sacaste de la oscuridad Que viste en mí y en mi corazón Te entrego mi vida, aunque no tiene valor Contra viento y marea, ante tanta tormenta Ante tanto rechazo estás ahí, en mi corazón Tanta misericordia a tantos pecadores Aunque no tenga fuerzas, aunque me quiera rendir Jesús te adoro Porque tú me sacaste de la oscuridad Que viste en mí y en mi corazón Te entrego mi vida, aunque no tiene valor Porque siempre estás ahí, aunque no te vea En mi peor momento, tú me diste consuelo Y quiero cantar para sanar Reír para vivir Tener para ayudar Y orar para sentir A prueba de fuego Un guerrero de Dios Y estás ahí, aunque soy pecador Levanto mis manos hasta tocar el cielo Y estás ahí, aunque soy pecador Jesús te adoro Un aplauso a Jesús te adoro Porque tú me sacaste de la oscuridad Que viste en mí y en mi corazón Te entrego mi vida, aunque no tiene valor A prueba de fuego Un guerrero de Dios Y estás ahí, aunque soy pecador Levanto mis manos hasta tocar el cielo Y estás ahí, aunque soy pecador Lo que nos une aquí Es lo que Dios ha hecho en nosotros Lo que Dios ha hecho en nosotros Ves jóvenes, personas que algún día perdimos nuestro valor Y estamos aquí diciéndote Tienes valor Tienes valor Tienes valor Necesitamos padres que estén dispuestos A levantar una nueva generación Una niña Una niña Un joven También pidiéndote a ti Pidiéndote Que necesitamos ayuda Necesitamos que una generación se despierte Porque hay gente muriéndose en las calles Hay gente Abuelos Gente que necesita Cristo necesita Es fácil creer en Dios Pero tan difícil también entender Que Jesús también te necesita a ti Jesús te necesita a ti Porque Él cree en ti Él cree en ti Jesús depositó hijos en ti Hermanos en ti Jesús te necesita Porque eres un guerrero Y el mismo milagro que tú ves aquí Va a ser en tu vida Y en cada uno de sus hijos Gracias por venir Jesús te adoro Porque tú me sacaste De la oscuridad Que viste en mí Y en mi corazón Te entrego mi vida Aunque no tiene valor A prueba de fuego Un guerrero de Dios Y estás ahí Aunque soy pecador Levanto mis manos Hasta tocar el cielo Y estás ahí Aunque soy pecador Aunque soy pecador